¿Qué hace? A ver, si usted es presidente y le pasa esto, ¿cómo ya lo que hace? No dije, a mí no me aprieta porque... No son sus palabras. No son, no a mi manera, me parece casi a veces como una bravuconada, no creo que sea bueno eso. Bueno, yo estoy muy preocupado, muy preocupado con lo que acabo de escuchar en la conferencia de prensa realmente. Todos somos iguales ante la ley, todos tienen que estar a disposición de la justicia y en este caso además se trata de un reclamo de la justicia de Suiza que tiene que ver la Argentina. Bueno, ellos lo que hicieron fue amontonar una cantidad de cosas, la mafia de los remedios, el pacto, el supuesto, entre comillas, pacto con Dualde, bueno, diferentes cosas que se han publicado las pusieron como antecedentes de esto y dicen, hay una campaña. Está bien, pero la decisión se toma a partir de que la justicia suiza dice que hay que, le impide que le informe a la justicia argentina las causas en las que puede estar investigado el secretario de la CGT. Bueno, me parece una barbaridad, todos tenemos que estar a disposición de la justicia y mucho más quienes tenemos alguna responsabilidad de manera directa o indirecta en lo que tiene que ver con la cosa pública, muchísimo más. Tenemos que estar a disposición de la justicia y facilitar la actuación de la justicia. Me parece realmente lamentable. Y por otro lado, la amenaza, bueno, hay una intimidación no solo a, digamos, no solamente hay una presión sobre la casa de gobierno, sino también una presión sobre la justicia, con esto, ¿no? Tan grave como lo otro. Pero además yo no lo pido porque tal vez no sería lo correcto, pero espero que el gobierno ya, ya mismo, tome alguna decisión enviando la fuerza de seguridad a los medios de comunicación para prevenir cualquier actitud como la que anticiparon que iban a tomar. Ya mismo deberían estar enviando fuerzas de seguridad para que impida que se afecte la libertad de prensa en la Argentina, ¿no? Y espero que haya una reacción del gobierno en ese sentido muy clara, muy categórica, en cuanto a que no van a permitir que nadie ejerza presión ni sobre el Ejecutivo ni sobre el Poder Judicial. Le recordamos al público, a propósito de lo que dice el doctor Alfonsín, que entre las cosas que promete hacer el gremio de camioneros y los gremios que lo acompañen es ir a las redacciones periodísticas a ver de dónde salen esas informaciones contra Moyano. Mil, dos mil o veinte mil, lo que sea necesario. Vos decías una cosa hace un rato que es cierto, que no encaja muy bien con esto que diste. Sí, porque dicen, a ver, ¿de dónde salen las informaciones? Bueno, esta información, la de hoy, ¿cómo se enteró la prensa? ¿Cómo nos enteramos en las redacciones periodísticas hoy de que la justicia suiza pedía informes sobre las causas de Moyano por un presunto caso de lavado de dinero? Porque lo informó la justicia argentina a través del Centro de Información Judicial, que es una entidad que funciona muy bien y que depende de la Corte Suprema de Justicia, donde se pone la información institucional de la justicia argentina. No fue una primicia periodística, fue una información institucional de la justicia argentina. Llegó a la Cancillería, además. Exactamente. Bueno, lo que no me dijo es, o por ahí no le alcanzo el tiempo, ¿qué haría usted si siendo presidente Moyano hace esto? Bueno, en primer lugar haría eso que les digo con relación a los medios de comunicación y no haría absolutamente nada que pudiera interpretarse como una influencia indebida sobre el Poder Judicial, que investigue la justicia y daría garantías. Ahora, para poder hacer todas estas cosas necesitamos también modificar el Consejo de la Magistratura, que tiene que ver ya con otra discusión. Lamentablemente el oficialismo es opuesto. ¿Por qué razón? Porque hoy el Consejo de la Magistratura, que tiene que controlar a los jueces, removerlos o nombrarlos, hacerle juicio político, disponer el juicio político, está diseñado de manera tal que el Ejecutivo, si quiere esto o el que venga, puede influir sobre el Poder Judicial. A ver, no sobre todo los jueces, no le interesa al Ejecutivo influir sobre todo, le interesa influir, en todo caso le puede interesar influir, sobre aquellos juzgados en los que se están ventilando cuestiones en las que está en juego el Estado. Así que lo primero que vamos a hacer, si logramos en el Parlamento, llegar a la Casa de Gobierno, vamos a enviar un proyecto de ley, hasta ahora se ha puesto el oficialismo, modificando el Consejo de la Magistratura y tomando otra serie de decisiones para garantizar la transparencia y el control sobre el Ejecutivo que le dé tranquilidad a la sociedad, porque no alcanza con nuestras promesas. Tiene que haber instituciones que le den confianza a la sociedad y que funcionen. ¿Cómo es eso que no alcanza con las promesas? Porque un candidato en campaña lo que hace es prometer. Pero yo no, mire, no solamente hay que ser, sino parecer. Yo al otro día, hace tiempo, ya leía que a un expresidente le preguntaron si él pondría las manos en el fuego por sus funcionarios. Y él contestó, yo creo que no quiso decir eso, yo no pongo las manos en el fuego por nadie. A mí me parece que es una barbaridad. Yo creo que no quiso decir eso, pero por si lo quiso decir, o por si la gente cree que quiso decir eso y que todos piensan igual, aclaro, jamás designaría un funcionario por el que no estuviera dispuesto a poner las manos en el fuego. Si alguna duda tengo sobre algún funcionario no lo designo, por supuesto que me las puedo quemar. No soy omnipotente ni un soberbio, me puedo equivocar, pero ese funcionario va a ir preso y no va a haber gobierno que lo proteja. Y necesitamos instituciones, porque no alcanza con mi palabra. Yo quiero instituciones que nos controlen. Las judiciales, las administrativas que nos controlen. No como ocurre ahora con muchas instituciones del Estado que están muy debilitadas en su función de control. ¿Alfonsín lo bajoneó mucho lo de Catamarca? No, no tanto. Yo tengo una lectura diferente. ¿Cuál sería? Me parece que algunos reaccionaban con cierto pánico. ¿Alguno de los otros? Yo no hago... No, a ustedes no me refiero. Ah, no, no, no. ¿Estás bien? Yo no, no. Algunos reaccionaron con cierto pánico. En primer lugar, digamos, fue una buena elección de Frente para la Victoria. Pero fue también una buena elección del Frente Cívico. Después de 20 años de gobierno, obtuvo más votos que los que había obtenido en elecciones anteriores. ¿Por qué perdió en este caso? Por la sencilla razón de que antes el Frente para la Victoria iba separado del Partido Justicialista. En este caso se juntaron con Sadi, con Luis Barrio Nuevo también, y yo no hago valoraciones. Digo que se juntaron y lograron imponerse por tres puntos en Catamarca. Ahora, ¿no hace valoraciones a Ramón Sadi? Pero por supuesto que las tengo. Yo no podría jamás compartir una lista con Ramón Sadi, ni tener una... por lo que piensa él, por su manera de concebir la política, por su manera de ejercer el poder. Pero bueno, alguien puede creer, si digo algo que estoy haciendo una interpretación interesada. Lo que yo digo es que si no se hubieran juntado el progresista Frente para la Victoria con Ramón Sadi, no ganan las elecciones. Y la elección que hizo el Frente Cívico fue una elección que obtuvo más votos que en la anterior. Sin perjuicio de los errores que se pueden haber convertido en San Juan. Yo no creo que eso sea una elección determinante para sacar conclusiones apresuradas acerca de lo que puede ocurrir. Bueno, igualmente, a ver, en este calendario que se había construido, la primera ficha parecía que la movía la oposición. Bueno, no, había noticias en el sentido de que eran muy parejas, sobre todo después de que se conoció, que se reunían, que trabajaban juntos. Y digo más, si la actual gobernadora electa hubiera dicho antes de la elección lo que dijo después de la elección, estoy seguro que gana el Frente Cívico. Es un retroceso que ha vivido Catamarca y así lo están viviendo, creo yo, muchísimos catamarqueños. Ahora, dio la impresión, doctor, que justamente usted mencionaba lo que dijo Lucia Corpachi, la gobernadora electa. Daría la impresión como que pasó, ¿no? Digo, que fue una declaración, no por su vínculo con Sadi, ni su elogio a Ramón Sadi como gobernador, sino haber transformado la historia del crimen de María Soledad Morales, que tuvo las movilizaciones populares más importantes que se conocieron en Catamarca, que transformó a Catamarca en un epicentro nacional, que tuvo un juicio, que tuvo dos condenados, haberlo transformado en una manipulación de la media de comunicación. Bueno, yo creo que desde la política, por lo menos de una parte de la política, se embarcaron en una discusión acerca de lo que podía ocurrir en octubre a partir de lo que había ocurrido en Catamarca que hizo que esas cosas no se analizaran. Y para mí era esto lo que había que analizar. Y dejarse de reaccionar de manera espasmódica frente a un resultado electoral, cuando hay todavía una tarea extraordinaria para hacer para adelante, yo creo que se pueden ganar las elecciones. ¿Va a haber interno al radicalismo? Porque se está hablando tanto, esta semana sobre todo, de que Cobo propone que no la hagan, que algunos dicen, bueno, hay que estudiarlo, que si nos ponemos de acuerdo que vamos a agosto, ¿qué va a pasar? El 30 de abril hay interno, el 30 de abril, lo de julio es una cosa que yo respeto, sí, julio Cobo, pero no comparto. A ver... ¿Bajo ningún punto de vista usted se baja del interno el 30 de abril? A ver, a ver, un momentito. ¿Puedo explicar algo? Sí, claro. Si no, no tiene significado la pregunta, la respuesta, perdón. Yo creo que se pueden ganar las elecciones. Creo que hay una proporción mayoritaria del electorado que desea un cambio, que desea que una fuerza política de otras características se haga cargo de los futuros años de gestión. Estoy seguro que existe esto. No necesito encuestas. A mí mi impresión tenía en el 83, no existía encuestas entonces, y esa impresión se ratificó en las urnas. Ahora, ese deseo de cambio, esa proporción mayoritaria de electores que desean un cambio, también tiene cierto temor y cierta incertidumbre. No es que tengan una mirada totalmente crítica ni que quieran cambiar por cambiar. Quieren cambiar por algo mejor. Y hay ciertas incertidumbres. Y nuestra responsabilidad tiene que ver con la necesidad de realizar todo lo que haya que realizar, después si quieren lo hablamos, de aquí hasta octubre, para que ese electorado que quiere cambiar encuentre en la oposición una alternativa superadora de lo actual. Y nosotros no tenemos tiempo. En 45 días esta tarea no se puede realizar. No podemos esperar.